¡Gracias! 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 Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León la oportunidad de estar aquí, muy especialmente a la doctora Ludivina Cantú, al doctor Celso José Garza y a todas y todos ustedes por acompañarme. Desde el año pasado estoy dando cursos en la Universidad Autónoma de Nuevo León que han sido cursos virtuales en función de que no habíamos podido tener encuentros presenciales. Me da mucho gusto poder iniciar este nuevo curso de manera presencial. Se ha planteado como una conferencia abierta, pero en realidad es la primera de cuatro sesiones que tendremos en un curso destinado a ver cómo la literatura analiza las ideas y cómo sobre todo las provoca. O sea, lo que tenemos nosotros como lema es el arte de contar ideas, hay ciertas reflexiones que solamente surgen de las historias y los autores que vamos a ver en este curso son aquellos que a través de la narrativa han logrado reflexionar de manera especial y dar con pensamientos sumamente profundos. que no hubieran ocurrido en los ensayos, que no hubieran ocurrido escribiendo un libro de historia propiamente dicho, sino escribiendo historias, es decir, la vida privada de sus personajes que se convierte en una manera de entender el mundo. Todos estos autores han tratado de descifrar el enigma de la existencia humana. Y hoy nos vamos a dedicar a Ítalo Calvino, uno de los grandes autores del siglo XX. No necesariamente lo tienen que haber leído para estar en esta charla, no es un prerequisito. Voy a tratar de que aquellos que no conozcan a Ítalo Calvino puedan acercarse a él a través de mis palabras. Y también, por supuesto, trataré de que aquellos que ya lo hayan leído, pues encuentren alguna otra observación de interés a propósito de lo que yo diga. Hay escritores que se conforman con escribir su obra y escritores que también tienen el gusto, el placer y la necesidad de hablar de otros escritores. Me precio de ser de estos segundos en el sentido de que no solamente me gusta escribir novelas o cuentos, sino también escribir sobre otros autores. Y en esa actividad un maestro indiscutible fue el propio Ítalo Calvino, porque él a lo largo de su vida trabajó en editoriales, principalmente en la editorial Einaudi de Turín. Pero además de eso, él fue un gran comentarista de la literatura, un gran ensayista. Uno de sus libros se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y ahí nos dice lo siguiente, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es decir, que a través de las épocas nos sigue inquietando, a través de las épocas nos sigue interrogando, nos plantea nuevas cosas. No es lo mismo leer el Quijote en el siglo XVIII que leerlo en el XIX, en el XX o en el XXI. El significado del caballero de la triste figura cambia, del mismo modo en que cambia el significado de lo quijotesco. Pero este libro se renueva con la lectura, es el lector el que le da la última palabra, la interpretación final. Pero no todos los libros tienen esta posibilidad. Los libros que se mantienen vivos, los libros que consideramos clásicos, son los libros que los lectores no dejan morir. Los lectores los mantienen entre nosotros. Y podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos, que la propia obra de Ítalo Calvino pertenece a esta condición de clásicos que él vio en otros autores. Entonces, es un privilegio poder hablar de este autor ante ustedes. Ítalo Calvino nació en 1923 en Santiago de Las Vegas, en Cuba. Su nombre de Ítalo es un nombre que, la verdad, la mayoría de la gente que lo usaba en Italia solía ser gente que pertenecía a familias muy nacionalistas, muy patrioteras. O sea, ponerle a tu hijo Ítalo es como ponerle Italia. Entonces, durante el fascismo el nombre era muy común entre los fascistas. El caso de Ítalo Calvino es singular porque sus padres, los dos, eran botánicos y trabajaban en una estación de floricultura experimental en Santiago de Las Vegas, en Cuba, y tenían nostalgia de la patria lejana. Entonces, le pusieron Ítalo por reminiscencia del país del origen. Por cierto, que el padre de Ítalo Calvino, Mario Calvino, había estado en México durante casi 10 años. Él estuvo aquí y en tiempos de la revolución, en 1917, consiguió un trabajo en un país un poco menos violento que México, que era Cuba, y se fue ahí, aprovechando también el clima tropical de la isla que le permitió estudiar el desarrollo de las plantas. Entonces, Ítalo Calvino crece en un invernadero, en un jardín botánico. Para él, las plantas se convierten desde sus inicios, desde su infancia, en algo que debe ser clasificado. Esto es muy importante porque la naturaleza, para Ítalo Calvino, no es la naturaleza en estado salvaje, no es una naturaleza silvestre la que podría tener el hijo de un excursionista, el hijo de un cazador, el hijo de un expedicionario. No, la naturaleza que va a conocer Ítalo Calvino, es una naturaleza clasificada, donde todas las plantas tienen un nombre en latín, donde hay genealogías de plantas. La naturaleza es, para Ítalo Calvino, la que le enseñan sus padres, que es una especie de enciclopedia. Entonces, desde muy niño se acostumbra a ver el mundo como algo que debe ser clasificado, que debe ser descifrado, ordenado. Y esto va a incidir profundamente en su imaginación, en el tipo de escritor que él va a ser. Muchos años después, él vuelve a contar los cuentos populares italianos. Fue un proyecto muy generoso de su parte, en donde él recogió leyendas de distintas regiones de Italia. Seguramente ustedes saben que en Italia se hablan dialectos muy distintos y que hay ciertas historias escritas en siciliano, por ejemplo, que no se entienden para la gente que es del Piemonte o de Liguria o de otras regiones de Italia. Entonces, él lo que hizo fue recuperar estos cuentos populares y escribirlos en el italiano moderno. Y en el prólogo a estos cuentos populares, él dice que no se dedicó a esto por nostalgia de los cuentos infantiles, porque en su infancia no tuvo cuentos infantiles. En su infancia, cuando él llegaba con sus padres y les decía, me prestas un libro, le daban un libro de clasificaciones botánicas o le daban un libro sobre el origen del universo. Sus padres eran científicos, entonces le daban libros de ciencia y más o menos se los explicaban. Entonces, para él, la naturaleza, el mundo, los libros, todo esto tuvo que ver con la ciencia desde el principio. Y quisiera recordar aquí algo que dijo un autor que le gustaba mucho a Calvino, que era el escritor francés Francis Ponch. Francis Ponch tiene un libro maravilloso que se llama de parte de las cosas. Y en este libro, él trata de ver cómo los objetos más pequeños tienen un mundo maravilloso. Por ejemplo, le dedica un capítulo a la pastilla de jabón, otro capítulo al picaporte de la puerta. Cuando él era niño, Francis Ponch le habían dicho esta frase, los reyes no tocan las puertas, porque todo mundo le abre la puerta al rey, el rey no tiene por qué tocar una puerta. Y decía, pobres de los reyes que no saben la delicia que es mover un picaporte y hacer que un espacio permita entrar a otro espacio. Entonces, hace un elogio del picaporte de puros objetos pequeños. Bueno, en ese libro Francis Ponch dice una cosa que se aplica mucho a lo que vengo comentando de Calvino. Dice, el reino animal es un reino que está normado, determinado por la oralidad. Todos los animales se comunican diciendo algo, ya sea hablando o el elefante barrita o el pedro ladra, el gato maúlla, etcétera. El reino animal es instantáneamente oral. Lo primero que hace un cachorro o lo primero que hace un bebé es gritar o llorar. Bueno, el reino vegetal, por el contrario, se comunica por escrito, dice Francis Ponch, porque el reino vegetal publica toda su vida. O sea, nosotros vemos cómo se están publicando, es decir, están apareciendo las hojas en los árboles, los frutos, la semilla crece. Es decir, todo es como una escritura que crece ante nosotros, es un discurso. Entonces, el reino de lo vegetal es el reino de lo publicado. Y esto es muy importante para entender al joven Calvino que está rodeado de padres que son botánicos y estos padres botánicos le van a enseñar la naturaleza justamente como un libro que se está escribiendo a sí mismo. Y al final de una de sus más célebres novelas, El varón rampante, que es la historia de un varón que vive en los árboles y entonces al vivir en los árboles, él empieza a ver que las ramas de los árboles van trazando un discurso y termina el libro haciendo equivalente ese discurso como el flujo de la tinta que va trazando letras y que llega a un punto final. El punto final puede ser, en el caso de los frutos, precisamente un florecimiento, un brote, ahí termina una frase de la naturaleza. Entonces, la naturaleza entendida como un libro es esencial a la imaginación de Ítalo Calvino. Sus padres hacen que él pase su infancia en Cuba y él regresa a Italia, se instalan en San Remo y cuando él está muy contento de haber vuelto a la patria, a la tierra de la que tanto le habían hablado, la tierra de su idioma, se encuentra con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial lo toma en plena adolescencia. Hay un cuento de Ítalo Calvino de un muchacho que a los 16 años aprende a silbar, a andar en bicicleta y a huir de las bombas. Es una adolescencia en guerra. Siendo muy joven, antes de los 20 años, Calvino se incorpora a la resistencia, es un partisano. Entonces, él lucha contra la invasión nazi. Italia es ocupada por los nazis. Ustedes recordarán que había un pacto en las potencias del eje y Mussolini con Italia había hecho causa común con Hitler. Entonces, hay tropas de ocupación y Calvino se une a la resistencia. Esto va en contra de su temperamento, porque él era un hombre muy tímido, era un hombre muy reticente, no era seco, según la gente que lo conoció, pero era muy reservado, prefería ver las cosas a distancia, era muy prudente. Entonces, con este carácter, uno no piensa mucho en un hombre de acción, pero lo hizo por compromiso moral, por defensa de su patria, entrar en la resistencia. Sin embargo, y esto es muy interesante, cuando él escribe su primera novela, que naturalmente es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, a los 24 años, escoge como protagonista a un niño que se llama Pim. Esto es muy significativo de cómo ve las cosas Calvino, porque él no quiere narrar los grandes acontecimientos desde la línea de fuego, aunque él estuvo en la línea de fuego, no quiere narrar desde la épica y desde el heroísmo, sino que escoge narrarla desde la infancia. Pim es un niño, es un niño que no entiende del todo lo que ve, entonces la mirada de la guerra es una mirada periférica, es una mirada que no acaba de ver bien las cosas, parecida entre nosotros a la de Cartucho, la famosa novela de Nelly Campovello, bueno, se puede ver como novela o como textos fragmentarios, todos ellos. Cartucho está narrada por una niña en el territorio villista, lo mismo pasa con Calvino, entonces entiende a medias el muchacho. La hermana del muchacho se prostituye para ganar un dinero con los soldados invasores, con los alemanes, y entonces él le roba una pistola a un soldado alemán y esa pistola no sabe qué hacer con ella y decide enterrarla en un lugar en el campo al que él siempre va a jugar. Y ese lugar es donde las arañas van a hacer sus nidos, por eso la novela se llama El sendero de los nidos de araña, porque ahí es donde el muchacho esconde una pistola y esa pistola adquiere un valor simbólico muy grande, porque esa pistola es el secreto que tiene el muchacho, es el mundo de los adultos que todavía no le pertenece, es el futuro posible que él tiene en un mundo que se está destruyendo y donde él no comprende nada. Luego pasan muchas peripecias, lo arrestan, lo liberan, etcétera, pero me interesa que quede claro que la manera de acercarse Calvino a un acontecimiento tan fácil de explotar desde la acción como la guerra es desde su punto de vista interesante por la incomprensión con que es mirado por un niño y quizá lo que hace Calvino es llamar la atención sobre las víctimas inocentes de la guerra. En todas las contiendas, ahora la guerra de Ucrania con Rusia o la invasión Rusia de Ucrania, mejor dicho, nosotros nos vamos enterando de las estadísticas terribles, nos enteramos de las muertes, de las destrucciones, de las desapariciones, mutilaciones, violaciones, de las cosas más graves que ocurren en un conflicto de este tipo. Pero no nos enteramos de las crisis personales, existenciales, las depresiones, los desconciertos psicológicos, las separaciones sentimentales, todas las consecuencias que la violencia pública tiene en la vida privada. Y entonces, lo que nos demuestra Calvino es que la novela es el único medio de entender justamente las consecuencias privadas de los grandes cataclismos públicos, de las grandes tragedias históricas. Entonces, él nos lleva pues con gran minucia a este mundo de un niño, un niño como tantos y especialmente como él cuando era chico, aficionado a los insectos. Entonces, él cuenta un poco la guerra con criterio de entomólogo. Entonces, en vez de ver lo mayúsculo, ve lo minúsculo, las arañas que van tejiendo esa sociedad distinta a la nuestra, tan incomprensible como la nuestra. Así es como debuta él en la literatura. Después de eso, bueno, en esta novela hay un capítulo escrito, y eso es quizá un detalle de un escritor novato, el capítulo 9 de la novela, de pronto trata de otras cosas. Desaparecen los protagonistas y hay una discusión muy intensa entre un obrero que es líder de una brigada y un psicólogo que quiere entender el significado simbólico de la guerra. O sea, que es una discusión entre un hombre de acción militante, un obrero brigadista, y un intelectual que quiere ver la representación de la realidad. En ese diálogo se ponen en tensión dos cosas que van a estar siempre en la mente de Calvino. Por un lado, la acción, es decir, la narrativa, los que deciden los sucesos, el obrero que comanda una brigada, y por otro lado, la interpretación, la reflexión, el psicólogo que quiere ver los signos de esto. En esta primera novela lo hace de una manera un poco artificial, digamos mecánica, no tiene mucho que ver y lo introduce porque quiere discutir ese tema. Poco a poco va a ir encontrando Calvino mecanismos para que de manera muy fluida la reflexión, la interpretación se desprenda de sus ideas. Entonces, eso va a ser una de sus características más importantes, pero ya está aquí mencionada. También es importante tomar en cuenta este capítulo porque tiene que ver con un tema muy significativo de la posguerra que es el compromiso político. El momento en que Sartre, por ejemplo, el gran intelectual francés, dice, el escritor tiene que estar comprometido, tiene que defender una causa, se tiene que poner del lado de los oprimidos y si no, el escritor es cómplice de los opresores burgueses. Entonces, en ese ambiente, Calvino decide ingresar al Partido Comunista Italiano donde milita hasta 1956 cuando la Unión Soviética invade Hungría. Entonces, él decide ya romper para siempre con el comunismo institucional, pero milita como joven o de joven en ese partido. Hay que decir también que el Partido Comunista Italiano era un partido bastante heterodoxo, no era un partido tan dogmático ni estalinista como el partido, por supuesto, de la Unión Soviética. Era un partido crítico, pero que postulaba la abolición de clases y muchas de las consignas fundamentales del marxismo. La época de posguerra en la que crece Calvino es una época que muy probablemente ustedes conocen por el cine, es la época del gran cine neorrealista italiano, la época de Vittorio De Sica, autor de algunas de las mayores películas de la historia, Ladrones de Bicicletas, Milagro en Milán, es la época de Roberto Rossellini, el padre de Isabela Rossellini, la actriz, el joven Visconti, Fellini, todos estos grandes directores italianos marcan de manera muy profunda a Calvino y a su generación. y él se acerca a escritores que tratan todos ellos de descifrar el desencanto del hombre contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante porque hay un clima de desesperanza en la posguerra. Uno podría pensar terminó la guerra, todo mundo está contento. No, pero hay que pensar que termina la guerra y viene la hambruna, las ciudades destruidas por las bombas, es un momento y también la crisis moral, la crisis moral que por ejemplo los italianos dicen pero en qué momento pudimos apoyar a Mussolini, cómo fue posible que fuéramos cómplices de todo esto, los informes que empiezan a llegar de los campos de concentración nazis. Entonces, hay una gran crítica de lo humano, ser humano se convierte en algo terrible, un escritor italiano que estuvo en Auschwitz deportado ahí porque era judío, Primo Levi, escribe un libro que se llama Si esto es un nombre, o sea, un ser humano se deshumaniza por completo en los campos de concentración, pero no sólo ahí, la Italia moderna se convierte en una Italia industrial deshumanizada que busca desesperadamente entrar en una mejoría económica y donde no hay una prioridad de los valores culturales. Entonces, esta rica cultura que hay en el cine, en la literatura, ocurre en simultáneo con un desencanto generalizado. No es casual que en esa época surjan novelas en Francia con títulos que ya en sí mismos nos hablan de la pesadumbre, la náusea de Jean-Paul Sartre, que es la náusea de vivir, la náusea de la existencia. Él había escrito El ser y la nada también. Albert Camus escribe La peste, que trata de una epidemia, tema muy actual para nosotros y trata de cómo el ser humano, la epidemia tiene ahí un valor simbólico, cómo el ser humano siempre está amenazado. De hecho, él escribió La peste para reflexionar sobre la ocupación nazi de Francia y algunos críticos le dijeron no has entendido nada porque no es lo mismo una ocupación humana hecha por un ejército enemigo que una amenaza producto de un virus. Este es un problema biológico y Camus respondió El ser humano siempre está amenazado, lo importante es ver cómo reacciona ante las amenazas. Cada amenaza saca lo mejor y lo peor del ser humano y por qué necesitamos nosotros de momentos extremos para sacar lo peor o para sacarlo mejor por qué no podemos nosotros ser consistentemente mejores todo el tiempo es la gran pregunta de esta novela. Entonces, en la posguerra aunque ya las sociedades están en paz y se recuperan surgen estas preguntas muy críticas y hay un escritor que marca a Calvino que es César Epavese que escribe El oficio de vivir que es un diario que él escribe hasta el día en que se suicida la última entrada es No escribiré más y se pega un tiro en un hotel de Turín es también un hombre desencantado con la posguerra y otro autor de la época Alberto Moravia gran novelista del que se filmaron casi todas sus novelas escribe novelas cuyos títulos nos hablan del clima de la época fíjense ustedes qué títulos la primera novela se llama Los indiferentes que trata de la gente que no se compromete que lo único que quiere es salir adelante egoístamente otra novela de él se llama El conformista que se hizo película dirigida por Bernardo Bertolucci El conformista es la historia de una persona que empieza a tomar decisiones exclusivamente porque se deja llevar por el poder y siguiendo el poder como conformista va subiendo pero va destruyendo su alma otra novela de Moravia El tedio el tedio en italiano es la noia y noia en realidad es como un tedio existencial es como una angustia existencial entonces ese es el clima en el que está creciendo Calvino como escritor después de haber publicado El sendero de los nidos de araña y no es casual que él de pronto empiece un texto diciendo en primera persona el personaje era una época en que no me importaba nada de nada un desencanto total entonces él lo que hace es escribir una serie de textos que tienen que ver con la crisis de valores de la posguerra y con problemas sociales muy concretos recordemos milita en el partido comunista arriesgó su vida como guerrillero tiene un compromiso social fuerte y entonces detecta problemas fuertes uno de ellos parece muy inspirado en la peste de Albert Camus que yo les digo y que es digamos una amenaza menor más doméstica más íntima se llama la hormiga argentina hay una especie de hormigas en Italia que por alguna razón les llaman argentinas a estas hormigas entonces la hormiga argentina es una peste una plaga que se apodera de una casa la casa donde vive el narrador y entonces a través de lo que está viviendo este narrador agobiado por estas hormigas nos está dando Calvino simbólicamente un retrato de nuestra sociedad una sociedad amenazada en donde no podemos combatir las plagas porque la hormiga argentina es inderrotable es ya lo sabemos la humedad y las hormigas siempre se cuelan no hay manera de acabar con ellas entonces es la historia obviamente él ensaya todo tipo de remedios venenos llama a un especialista la hormiga regresa la hormiga regresa entonces es un problema digamos concreto pero que trata de simbolizar lo que él está viviendo entonces esto lo publica en 1952 poco después en 1957 publica otro libro que se llama la especulación inmobiliaria o sea el título es un título muy programático no parece un título de novela parece un título de artículo de periódico del norte de que se están volviendo muy caros los no sé los predios en cualquier colonia de aquí de Monterrey la especulación inmobiliaria y es la historia de un académico una persona un humanista que se quería dedicar a otras cosas quería conseguir trabajo como humanista no consigue trabajo en la universidad como tantas veces pasa y por contactos que tiene se mete una agencia de bienes raíces y él dice bueno voy a ganar un dinero y se da cuenta de la terrible especulación de cómo un terreno se vende no en lo que vale sino en lo que el dueño quiere que valga y cómo se aprovechan de otra persona totalmente necesitada para quitarle su terreno y comprarlo entonces todo este mundo depredador de los bienes raíces descrito por alguien ajeno a ese entorno que se siente muy mal de estar ahí hay un verso del gran poeta Ezra Pound que dice con usura no hay casa de buena piedra es decir la usura hace que nada valga la pena y justamente este es un es un relato sobre la usura estos textos que estoy mencionando los podemos ver como novelas cortas o relatos largos entonces tenemos primero la amenaza de la hormiga argentina y luego tenemos la especulación inmobiliaria y el tercer título de esta serie lleva también un nombre programático la nube de smog lo publica en 1958 hoy aterrizé en Monterrey y entonces bueno ya las ciudades modernas las ciudades industriales todas están cubiertas de una nube de smog y la industria pues ha producido estos fenómenos y entonces se recupera Europa después de la guerra estamos a escasos 13 años del fin de la segunda guerra mundial en esta novela pero se recupera pero ¿a qué precio? el ecocidio todo esto empieza la novela y él está con su novia y ve en la piel rosácea de su novia una película extraña como que su novia llevara un cierto maquillaje y entonces toca el hombro de su amada y tiene una película de polvo o sea el smog ha llegado a los cuerpos lo que decía yo antes una noticia pública el ecocidio la contaminación vista desde la vida privada entonces aquí tenemos pues como Calvino está de manera muy programática hablando de temas sociales importantes pero tratando de entenderlos a través de historias de personas en todas estas historias siempre aparecen heroínas mujeres que son muy dinámicas muy parlanchinas llenas de iniciativas atrevidas fascinantes y un poco temibles y los hombres son más bien pasivos testigos de la realidad se dejan llevar por ellas se meten en problemas por ellas les tienen miedo y las aman es una relación un poco neurótica con la figura femenina en Calvino la figura femenina es mucho más activa y toma siempre las riendas y las iniciativas que la figura masculina y luego otro libro de esta misma serie nuevamente el título les va a decir mucho y sobre todo en este país en donde las jornadas electorales pues han sido tan discutidas tantas veces esta novela breve se llama La jornada de un escrutador es la historia de una persona en Italia como en México pronto te toca ser secretario de casilla entonces él va el protagonista a una casilla que está dentro de un convento Italia es un país sumamente católico sede del Vaticano y ahí es donde van a votar sobre todo las gentes relacionadas con una orientación política vinculada a la iglesia católica y se da cuenta él de que llevan a votar de pronto a gente que ya no tiene razón que no puede pensar que está en silla de ruedas llevan a votar a alguien en camilla llevan a la corte de los milagros a votar y como ha pasado tantas veces en México de pronto votan los muertos entonces es esta situación de fraude electoral y el testigo nuevamente habla desde la impotencia porque él no puede hacer nada él es un secretario se está enterando de eso claro protesta pero alguien dice no, no, mire aquí todos nos conocemos esta persona sí sabe lo que quiere aquí es nuestro vecino etcétera y pues México que perfeccionó la operación tamal verdad para dar un desayuno antes de las elecciones y luego las casillas zapato verdad las casillas zapato donde todos los votos eran para el PRI absolutamente todos o estas operaciones que se llamaban el ratón loco bueno entonces leído desde México pues la verdad esas chapuzas electorales italianas parecen menores que las que conocemos nosotros pero de cualquier manera en la Italia moderna pues eso resultaba escandaloso entonces en todas estas novelas advierten ustedes que hay definitivamente un intento por criticar la realidad y por entenderla desde la literatura y por hacer un tipo de protesta que no es una protesta militante o panfletaria sino que es el lector el que tiene que sacar las conclusiones él no nos dice aquí está ocurriendo un fraude electoral terrible esto es un oprobio y esta democracia solo es representativa y es una farsa total jamás dice eso Calvino eso lo pensamos nosotros porque nosotros vemos lo que está sucediendo minuciosamente vemos las acciones y sacamos esa conclusión lo mismo en la nube de smog ¿verdad? él no tiene que decirnos que terrible que de pronto una persona recibe en la piel contaminación que ha llegado del medio ambiente esa conclusión la sacamos nosotros entonces lo hace de manera muy sutil ahora bien lo asombroso es que todo esto que les he contado son como 10 años de escritura de Calvino y mientras tenemos a este escritor que es un escritor que está tocando temas sociales importantes simultáneamente está escribiendo literatura fantástica como si fuera dos personas totalmente distintas entonces él les decía yo que a breva en los cuentos populares italianos los vuelve a contar en italiano moderno reescribe en italiano moderno el clásico de Ariosto Orlando Furioso se entrena de esta manera para volver al pasado italiano pero no para escribir novelas históricas sino para escribir novelas fantásticas ubicadas en el pasado y entonces en simultáneo a todas estas novelas que yo les estaba contando estas novelas breves escribe la trilogía Nuestros Antepasados que es una trilogía que trata de distintas figuras todas ellas animadas por una lógica muy rigurosa pero que es una lógica fantástica para Calvino la imaginación mientras más desaforada mientras más extrema más lógica debe ser es decir podríamos pensar que la fantasía puede ser arbitraria porque puede imaginar todo sí podemos imaginar lo que sea pero si imaginamos lo que sea de manera arbitraria no necesariamente lo creemos para creer la fantasía eso tiene que tener una lógica por eso por ejemplo en los cuentos de hadas el hada madrina promete cumplir tres deseos pero si el hada madrina cumple cuatro pues ya rompió la lógica y ya no creemos el cuento de hadas necesitan ser tres y solo tres hay reglas hay una lógica en los cuentos de hadas entonces Calvino hace su historia fantástica a partir de personajes que tienen una lógica peculiar la primera de sus historias fíjense que interesante el título el visconde de mediado o sea de mediado es partido en dos yo les decía el propio Calvino parece un escritor partido en dos porque por un lado escribe estas novelas de corte social de contaminación de especulación inmobiliaria y por otro lado escribe literatura fantástica y la primera de ellas el visconde de mediado es la historia de Medardo un visconde al que una bala de cañón lo parte misteriosamente en dos mitades y en una mitad se quedan todos los atributos buenos de él y en otra mitad todos los atributos malos obviamente es un texto fantástico eso no puede suceder ¿no? y entonces se convierte como en el cuento de Stevenson de Doctor Jekyll y Mr. Hyde de un lado está todo lo bueno del otro lado todo lo malo y entonces ¿cuál es la lógica que tiene que seguir? bueno todo lo que le pasa al malo es lo que solo le puede pasar a alguien que siempre es malo 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 la paradoja es que a veces alguien que siempre quiere ser malo 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 accidentalmente hace cosas buenas porque porque queriendo hacer el mal hace algo que tiene un efecto positivo y el otro que es bueno 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 para empezar es bastante aburrido ¿no? es bastante aburrido que solo quiere el bien y es muy aburrido pero luego queriendo hacer todo bien bien inevitablemente y sin darse cuenta hace algo que está mal entonces es una reflexión moral sobre cómo los extremos querer ser bueno en absoluto o querer ser malo en absoluto nos llevan a situaciones ridículas y que contravienen nuestros propios fines nadie puede ser totalmente malo nadie puede ser totalmente bueno al final como en un cuento de hadas las dos mitades que se están buscando porque los dos los dos tienen conciencia perfecto y pueden deambular y todos se están buscando las mitades y se reúnen ¿no? son este misteriosamente logran esta unión y logran ya la reconciliación la segunda esta historia se publica el mismo año en que se publica la hormiga argentina o sea fíjense qué diferentes estados de imaginación y posteriormente ninguna de estas novelas es histórica o sea se ubican en un contexto histórico pero no tratan de reproducir minuciosamente la historia lo que hacen es simple y sencillamente que los personajes vivan con reglas distintas a nosotros en 1957 publica Calvino el varón rampante la segunda de estas historias y es el año de la especulación inmobiliaria inmobiliaria entonces en el año de la especulación inmobiliaria publica la historia de un varón que se llama Cosimo y que un día me parece que fue del mes de abril no estoy seguro de 1767 siglo XVIII época de la ilustración le dan a comer siendo el niño un plato de caracoles y él dice yo no como caracoles le dice pues no te levantas de la mesa hasta que no te comes tus caracoles como suelen ser los padres o como solían ser en el siglo XVIII italiano y entonces él dice pues yo no me los como si no te los comes te vas dice pues me voy ¿a dónde te vas? no sé yo me voy entonces se va y se sube a un árbol como berrinche como tantos niños ¿no? ustedes han visto los niños que de pronto dicen ya baja del árbol no es que no quiero hacen su berrinche y se suben al árbol como a un refugio pero este se lo toma totalmente en serio entonces la expresión que nosotros usamos es que esa persona se anda por las ramas el varón Cosimo la aplica literalmente a toda su vida nunca vuelve a bajar a la tierra va a vivir todo el tiempo sobre las ramas ahí estudia ahí ve los acontecimientos del siglo XVIII ahí se enamora ahí tiene amigos no se aísla de la realidad la ve de manera diferente y podemos entender que el varón rampante es una puesta en práctica de lo que pretende Calvino como intelectual ver la realidad desde un observatorio diferente con cierta distancia con una perspectiva original distinta a la de las demás personas individual pero relacionada con los demás porque ve el mundo es muy chismoso se va de inmediato a ver a los vecinos porque de árbol en árbol en aquella época eso es histórico nos lo dice Calvino en aquella época no se habían talado todos los árboles que se han talado ahora y uno podía recorrer toda Italia sin bajarse de las copas de los árboles entonces va de un lugar a otro sobre las copas de los árboles viendo oblicuamente la realidad con una mirada distinta con una mirada única 1957 año de publicación observen ustedes que es un año después de la invasión soviética de Hungría cuando él rompe con el partido comunista y él dice yo ya no quiero explicaciones de grupo yo ya no quiero explicaciones de partido yo quiero una explicación individual una explicación personal entonces su varón rampante es justamente la puesta en escena la puesta en práctica de esa explicación individual que está pidiendo Calvino este libro es quizá uno de los mejores que escribió Calvino es un libro absolutamente entrañable y que le dio resonancia internacional posteriormente el tercer y último libro de esta trilogía es el caballero inexistente el caballero inexistente es la historia de una armadura es una especie de caballero robot porque es una armadura que no tiene cuerpo y sin embargo se mueve se mueve por pura fuerza de voluntad entonces es también una metáfora de cómo una persona sólo es voluntad sin tener cuerpo entonces es la armadura el puro disfraz la pura apariencia la que representa al sujeto y esta novela se publica en el 59 que es un año después de la nube de smog entonces vemos cómo se intersectan cómo va escribiendo una novela realista una novela fantástica a lo largo de unos 10 años lo cual nos habla de una enorme versatilidad en este escritor pero no se puede simplificar a Calvino diciendo era realista o fantástico porque las dos actitudes se mezclan él entiende la realidad de una manera que siempre busca como decía yo a partir del tema de la naturaleza de una manera de descifrar de interpretar de encontrar los signos ocultos en la realidad siempre busca esto y la fantasía también como yo decía él la ve en una clave sumamente rigurosa desde el principio de su trayectoria ya podemos nosotros observar en Calvino la mezcla de ambos procedimientos y voy a mencionar muy brevemente textos de 1949 cuando él empieza a escribir cuentos tiene 27 años está escribiendo cuentos y entonces tiene un cuento que se llama Una tarde Adán y es la historia de un niño en el campo que se comunica con los demás sin palabras él crea un lenguaje de su invención que tiene algo autobiográfico esto de seguro porque ese niño en el campo cuando quiere algo lleva una flor o una rama le dicen estás triste muestra una rama seca quiere decir que está triste se comunica enseñando objetos del campo plantas ramas flores entonces convierte el campo en un discurso que se puede entender con los brotes o con lo que ahí se marchita etcétera entonces es una manera muy semiótica de entender lo rural ve lo rural como un conjunto de simnos y eso ya está en el Calvino de 1949 hay otro cuento que se llama El bosque de los animales durante la guerra bombardean unas granjas y entonces todos los animales domésticos los perros los gatos las gallinas los gansos huyen al bosque huyen al bosque y se tienen que comportar en el bosque de otra manera porque ahí no tienen comida y entonces las gallinas tienen que comportarse como los venados y los perros se tienen que comportar como los lobos y así sucesivamente se tienen que adaptar a otra realidad los animales y podríamos decir que traducen su comportamiento es también un texto sobre lenguajes del mundo natural los que conjugaban su vida como patos como gansos o gallinas ahora tienen que conjugar su vida como animales salvajes tienen que aprender a ser salvajes entonces también ahí es muy interesante cómo hace esto y concluyo esta brevísima revisión de cuentos de Calvino de tema rural de tema campestre vinculado con la guerra con uno de sus más conocidos cuentos que dio lugar a un libro de relatos que así se llama que se llama por último el cuerpo el cuervo por último el cuervo es la historia de un niño nuevamente que tiene una espléndida puntería y es un niño que se hace una pregunta filosófica una pregunta metafísica dice por qué existe la distancia por qué hay algo que me separa hay un vacío que me separa de lo que está lejos y aprende a disparar y dice si disparo el vacío desaparece lo que está lejos me pertenece y tiene una espléndida puntería y entonces empieza a dispararle a todo y claro la distancia no tiene sentido porque él puede tocar a distancia con las balas tiene una puntería extraordinaria entonces los partizanos siendo un niño lo incorporan a su batallón por la buena puntería que tiene pero le dicen pero no desperdicies balas porque tú le quieres tirar a todo le tira las piñas de los oyameles a todo le está tirando todo el tiempo pero esa puntería tan extraordinaria es para él un lenguaje de comunicación con el mundo nuevamente Calvino en todo encuentra y detecta un lenguaje entonces él le dispara a todo y encuentra a un soldado alemán que está huyendo y lo persigue lo persigue por el bosque y el soldado se puede ocultar entre los árboles pero huyendo por el bosque el soldado llega a un claro en donde solo hay una piedra y entonces se esconde detrás de la piedra y dice bueno voy a quedarme aquí y a ver qué tan buena puntería tiene este muchacho entonces tímidamente con la bayoneta saca su casco y pum de inmediato el muchacho le vuela el casco y dice no pues este muchacho tiene una puntería impresionante no me asomo no me asomo y entonces el muchacho para atraparlo empieza a poner en práctica un lenguaje empieza a dispararle a los pájaros le dispara un pájaro le dispara otro pájaro a todos les da a todos les da a todos les da y de pronto hay un cuervo que está planeando va bajando en círculos el cuervo y el muchacho no le dispara y entonces el soldado alemán se desconcierta dice ¿por qué no le dispara al cuervo? es la excepción de la regla o sea nuevamente la lógica toda regla tiene una excepción y el muchacho decide por alguna razón no dispararle al cuervo y el alemán enloquece dice bueno si no le dispara al cuervo entonces no me va a disparar a mí y entonces se levanta sale de la roca señala al cuervo como diciendo no le has tirado al cuervo no me vas a tirar a mí y entonces el muchacho le dispara exactamente donde tiene un águila el águila alemana entonces el pájaro que verdaderamente quería cazar era el pájaro del soldado alemán y salva al cuervo el cuervo desciende porque el cuervo fue la excepción que le permitió cumplir la regla que era esa otra ave que era la del muchacho entonces vean ustedes qué manera tan inteligente de trabar un lenguaje en una circunstancia mínima de guerra y de ambiente rural bueno entonces Calvino tiene en 1963 43 años y siente que ya dio el viejazo como tanta gente de 40 años que cuando te dicen cuarentón entonces ya se acabó el mundo para siempre y entonces siente que dio el viejazo a los 43 años y dice le dice a un amigo dice mientras más envejezco más gusto tengo por la geometría y menos por la fisiología o sea le interesan menos las personas le interesan menos los cuerpos le interesa menos la gente y le interesan más las abstracciones entonces nos está hablando algo de sí mismo pero esta tensión que él tenía desde el principio entre la realidad y la interpretación aquí empieza a ser más importante y habla de que cada vez le interesan más las reglas de la imaginación la gramática de la imaginación por eso así le pusimos a este a este curso entonces él empieza a explorar otras zonas de la literatura se interesa mucho en la ciencia y escribe un libro que es medio que es como una especie de comedia sobre el origen del universo que se llama las cosmicómicas y que los protagonistas son moléculas son átomos si alguno de ustedes ha leído ese clásico maravilloso de Lucrecio que es de la naturaleza de las cosas es donde se utiliza mucho la palabra átomo es la historia del universo en sus partes más pequeñas y entonces él trata de hacer algo parecido pero moderno y entonces Calvino se está inclinando ya cada vez más por desprenderse de el peso de la realidad desprenderse de la obligación de contar la realidad ha cumplido ya con el compromiso de hablar de su sociedad contemporánea ha cumplido también con una militancia política y entonces en los años 70 lo que trata de hacer y es muy interesante como alguien que está cambiando siempre que se está investigando a sí mismo que se está cuestionando entonces él trata de rehuir en los años 70 dos impulsos o presiones dos presiones muy grandes que tiene todo escritor que es por un lado el yo la subjetividad lo que piensa él porque todo escritor inevitablemente escribe desde su conciencia escribe desde su psicología y a esa psicología corresponden los prejuicios las prenociones los impulsos los traumas entonces dice ¿cómo escapo? ¿cómo escapo de lo que llevo dentro? o sea ¿de qué manera puedo escribir algo diferente como si yo fuera otro? entonces una gran presión es el yo y la otra gran presión es el espíritu de la época o sea la tradición la ideología las cosas las noticias de los periódicos lo que los demás quieren que nosotros seamos las religiones etcétera entonces tiene una coacción interna el yo y una coacción externa que es el espíritu de la época y quiere liberarse de las dos entonces quiere buscar métodos para hacer esto y quiere sobre todo sobreponerse a la a la realidad y al peso de la realidad cuando Calvino muere él está escribiendo un libro que se llama seis propuestas para el próximo milenio en donde él trata de resumir cuáles son las características que deberá tener la literatura en este milenio que estamos viviendo nosotros él estaba escribiendo esto en 1985 era una serie de conferencias que iba a dar en la universidad de Harvard las dejó interrumpidas por su muerte y él en esas lecciones uno de los principios que encomia que recomienda más es la levedad o sea le quiere sustraer peso a la realidad y que la fantasía la imaginación sean leves entonces es un ejercicio que él va a tener y para lograr la levedad él busca establecer una distancia correcta una perspectiva parecida a la del varón rampante en un libro de ensayos que se llama colección de arena nos habla de una expresión muy interesante que es el patos de la distancia como ustedes saben el patos es la emoción que surge con una obra estética entonces la emoción de la distancia muchas veces nosotros pensamos y esto quizá tiene que ver con el temperamento de Calvino que algunos amigos y sobre todo su esposa Esther se lo reprochaban que de pronto era como muy frío muy distante pero él dice la distancia es también una manera de querer al otro porque podemos verlo mejor entonces si me distancio del peso de la realidad voy a ser más original voy a poder entender mejor la realidad como el varón rampante no se trata de estar arriba del árbol para que nadie te vea y te aísles no se trata de estar ahí para verlo de abajo de mejor manera entonces él tiene este patos de la distancia y empieza él a tratar de entender la realidad y por ejemplo en este libro colección de arena pone un ejemplo que es muy interesante y seguramente si a algunos de ustedes les gusta mucho la pintura sabrán que los pintores renacentistas muchas veces no pintaban directamente del modelo de la realidad sino que usaban espejos para ver la realidad entonces por ejemplo querían pintar una catedral y ponían espejos a veces cóncavos convexos de distinto tipo hacia la catedral pero ellos lo que pintaban era el reflejo en el espejo porque el reflejo les daba una mejor perspectiva entonces trabajaban con el reflejo porque en el reflejo podían manejar mejor la perspectiva entonces él decía el escritor debe hacer igual tener una distancia no para negar la realidad sino para captarla de manera más original más genuina como hacían los pintores renacentistas entonces ¿cómo superar esta doble presión? la subjetividad y los discursos de la época de la tradición las cosas a las que todos estamos sometidos entonces Calvino empieza a buscar nuevos métodos y estos métodos tienen que ver con el arte combinatoria el arte combinatoria que se usó mucho en el siglo XIII que es buscar combinaciones fortuitas de cosas utilizar sistemas como las barajas por ejemplo construye un libro con cartas del tarot si alguien lee el tarot y van poniendo las cartas del tarot e interpretas las cartas el tarot te está trazando una narrativa una narrativa accidental entonces él busca que el azar lo provea de historias participa también en el grupo Ulipó Ulipó es una palabra que quiere decir uvrier de literatura potencial taller de literatura potencial se traslada Calvino a París y en París traba amistad con escritores importantes como George Pérez Raimond Quenot y otros que trabajan con este sistema de Ulipó que lo que busca es acabar con el papel sensor de la conciencia o sea tratar de encontrar mecanismos juegos que te lleven a decir cosas que no querías decir pero puedes decir por ejemplo una supresión creativa en el arte los obstáculos muchas veces te obligan a decir cosas que no sabías que podías decir por ejemplo George Pérez que escribe una novela que se llama La desaparición y es una novela donde suprimió la letra que más se usa en la lengua francesa que es la E entonces él solo podía escribir sin E todas las palabras de esa novela y es como de 400 páginas no llevan E por lo tanto escribió una novela muy distinta a la que hubiera escrito si hubiera podido escribir la E por ejemplo los miembros de Ulipó escriben relatos que ellos llaman lipogramas utilizando un método que se llama sustantivo más ocho entonces esto suena un poco raro pero vale la pena porque es interesante sustantivo más ocho quiere decir lo siguiente tomar un diccionario al azar abrirlo donde sea en un sustantivo ese sustantivo va a ser el sujeto de la primera oración la segunda oración va a tener como sujeto ocho palabras más abajo entonces por eso es sustantivo más ocho ocho palabras más abajo ¿cuál te da? pues esa palabra va a ser el siguiente entonces te va obligando a escribir un relato que no sabías que podías escribir por cierto que recomiendan usar malos diccionarios malos no en el sentido de que digan de que definan mal las palabras sino malos en el sentido de que son escasos o sea diccionarios de bolsillo ¿por qué? porque en los diccionarios de bolsillo la octava palabra ya cambió mucho respecto al anterior al sustantivo anterior en cambio en los diccionarios que son gigantescos ocho palabras más abajo igual todavía estamos en la misma zona porque hay tantos tantas variantes sinónimos entonces dicen agárrate un diccionario pequeñito el más chiquito que tengas y vas a ver qué cosas tan raras vas a escribir pensemos en la poesía la poesía es un obstáculo creativo es un obstáculo para decir cosas que normalmente no queríamos decir si nosotros tenemos un pie de verso es decir vamos a versificar en endecasílabos no versos de once sílabas o en alejandrinos catorce sílabas y vamos a tener una rima qué cosas vamos a decir nosotros pensemos entre nosotros un ejemplo que bueno a mí me encanta ahora que fue el centenario de Ramón López Velarde Ramón López Velarde quiere escribir un poema sobre una crisis amorosa para variar y entonces empieza escribiendo en catorce sílabas rimado el poema y el primer verso es muy sencillo es como una letra de corrido dice yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre pues eso podría estar en cualquier corrido verdad yo tuve en tierra adentro una novia dan ganas de cantar ese verso y con qué va a rimar pobre y entonces ahí se ve obligado a rimar pobre con algo y lanza un verso absolutamente fulgurante en el doble sentido por lo que dice y por la brillantez de la expresión que dice yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre ojos inusitados de sulfato de cobre los ojos los ojos de sulfato de cobre son azul verdes los ríos sulfatados llevan ese color entonces es una imagen maravillosa y uno dice bueno si no hubiera puesto pobre que hubiera pasado por cierto que luego los investigadores literarios que todo lo buscan que son como como decía decía José Emilio Pacheco la policía judicial literaria entonces la policía judicial literaria investigó esos versos y dijo no pues la novia de López Velarde era María Nevares y no era muy pobre y entonces y la propia María Nevares dijo ¿por qué puso que yo era tan pobre? bueno porque tenía que rimar con cobre entonces ¿qué fue primero? lo pobre o cobre ya no sabemos lo cierto es que todo se ajusta ¿verdad? es un obstáculo que te permite decir cosas que si no estuvieras escribiendo poesía con rima igual no hubieras dicho eso entonces busca Calvino lo mismo pero para la prosa para las novelas entonces crea mecanismos para inventar historias y así escribe sus últimos libros uno de los más extraordinarios quiere ser digámoslo así el autor fantasma de sí mismo salir de su yo y que los métodos narrativos lo lleven a decir cosas como si él fuera otro entonces así escribe en 1972 uno de sus mejores libros las ciudades invisibles previamente Calvino y vean ustedes cómo opera la imaginación en Calvino que hace una reflexión y la reflexión lo lleva a narrar de una manera específica por eso por eso este curso se llama pensar y narrar entonces él escribe un ensayo sobre el utopista Fourier que imaginó un mundo perfecto el nuevo mundo amoroso una ciudad de armonía en donde todo fuera perfecto entonces según Fourier va a ser una ciudad maravillosa y tiene una gran capacidad descriptiva entonces dice Fourier ahí los niños como a los niños les gusta jugar con cochinadas y todo los niños van a estar encargados de la recolección de basura porque se van a volver útiles porque les encanta recoger la basura y jugar con la basura pero además los van a disfrazar de pequeños úsares para que disfruten haciendo entonces inventa cosas de ese tipo dice el mar no va a ser tan aburrido como el nuestro porque el mar va a tener sabor de limonada y en fin inventa un mundo que a él le parece perfecto y Calvino al escribir de Fourier hace una reflexión que curiosamente no incluye esa reflexión en el prólogo de las ciudades invisibles pero estoy convencido de que lo ayudó a escribir ese libro que es la siguiente dice uno lee la utopía de Fourier y se deslumbra con las descripciones con ese mundo posible y sin embargo cuando uno cierra el libro uno no siente emoción no siente tristeza no siente que realmente eso lo movió a uno porque este libro tan bien escrito y tan imaginativo no causa emoción y la conclusión de Calvino es la siguiente dice porque la utopía tiene la condición de que nunca ha sido habitada ¿no? Alfonso Reyes autor regiomontano propuso que la palabra utopía se definiera como no hay tal lugar o sea la utopía es un no lugar por lo tanto nadie puede vivir ahí y si nadie puede vivir ahí no hay huellas entonces no podemos nosotros sentir los amores las tristezas las ilusiones todo lo que te dejan las ciudades y entonces Calvino decide escribir un libro que se llama Las ciudades invisibles que son ciudades que no existen pero que no son utópicas porque son ciudades imaginadas pero las imagina como si hubieran sido ciudades habitadas son ciudades entrañables todas ellas son ciudades del deseo todas llevan nombres de mujeres y son ciudades muy diferentes unas de otras el libro se estructura de una manera apasionante uno de los grandes viajeros de todas las épocas fue italiano veneciano para más señas Marco Polo entonces Marco Polo viaja a oriente y se encuentra con el gran Khan el emperador de los tártaros y el gran Khan tiene un imperio tan grande que él no lo ha recorrido por entero y entonces el gran Khan le pregunta a Calvino cómo es mi imperio cómo son las ciudades tú que todo lo conoces viajero cada vez que regresa de un viaje Marco Polo le cuenta cómo son las ciudades del mundo y entonces Marco Polo le va describiendo ciudades y por supuesto son ciudades fantasiosas son ciudades extraordinariamente raras y ahí está la maravilla que son ciudades inventadas por Marco Polo pero que son muy verosímiles y el propio Khan le dice ya no sé no me importa si me estás inventando o no me estás inventando me gusta oírte me gusta conocer estas ciudades y me conmueven y gracias a lo que tú me dices yo entiendo mi reino entonces son ciudades por ejemplo que las describe Marco Polo nuevos típicos sello de Calvino las describe a partir de la lógica que tienen estas ciudades por ejemplo una ciudad que imita al cielo y entonces se extiende como una galaxia parece una de las grandes ciudades contemporáneas una macrópolis una ciudad que es redundante donde todo se repite donde todo está condenado a reiterarse una ciudad muy interesante de nostalgia donde lo más importante son las tarjetas postales pero son tarjetas postales y seguro esto les ha pasado a ustedes que hay tarjetas postales por ejemplo de Monterrey de cómo era Monterrey hace mucho tiempo y entonces esas postales son entrañables y dice Marco Polo obviamente Calvino pero en voz de Marco Polo dice Marco Polo lo interesante de esas postales dice es que ese mundo anterior la verdad no era tan atractivo no era la gran cosa uno ve un cerrito dice ay mira cómo era esto y cómo qué pequeñita era esta iglesia antes de que tuviéramos la catedral y todo pero eso se vuelve entrañable por comparación y uno dice si la ciudad no hubiera destruido todo eso si la ciudad no hubiera cambiado tanto probablemente ese pasado no sería tan entrañable y dice la nostalgia es lo que no tuvimos lo que no pudo ser para nosotros pero regresa para reconfortarnos es una ciudad nostálgica entonces esa ciudad toda está organizada en torno a la nostalgia luego hay una ciudad del deseo entonces los habitantes creen que es una ciudad donde se van a cumplir sus propios deseos no es la ciudad del deseo donde se cumplen los deseos de la ciudad entonces lo que uno quiere hacer por ejemplo uno quiere hay alfareros entonces uno quiere hacer una vasija y empieza a tornear el barro y dice tengo el deseo de que esta vasija sea de esta manera y de pronto la mano se empieza a mover sola y es la vasija la que decide qué es lo que hace la mano o sea es la ciudad del deseo pero porque es la ciudad y que eso es una metáfora muchas veces de nosotros mismos en las ciudades que nosotros vamos a una cantina queriendo saciar nuestros deseos en la cantina al calor de los mariachis y el tequila ¿verdad? y en realidad es la lógica de la cantina la que acaba haciendo con nosotros lo que quiere la cantina y luego hay una ciudad reflejo una ciudad en espejo en donde todo importa por el reflejo y a veces los espejos mejoran o empeoran la realidad una ciudad donde todo es signo donde solamente hay como señales de tránsito por todas partes signos uno va viendo signos como si ustedes han ido al metro en la Ciudad de México entonces hay una campana por ejemplo en el metro la campana quiere decir estación insurgentes porque es la campana de Dolores hay que saber ciertas cosas para entender este códice y así sucesivamente hay un cañón ese cañón es la ciudadela porque ahí pasó la decena trágica entonces esta ciudad está toda hecha de signos son tantos los signos de la ciudad que lo único que entienden los habitantes nunca es la ciudad sino los signos y cuando salen de la ciudad ya ilustrados adiestrados por tantos signos que han visto ven las nubes y no ven las nubes ven un pato ven un árbol ven formas en las nubes están adiestrados a que todo sea un signo y es también una metáfora para lo que sirve el arte o sea el arte nos sirve para buscar símbolos pero también para ver símbolos en otros lados no sólo en el arte sino en la naturaleza misma y hay un pasaje que no resisto a la tentación es muy breve de leerles a ustedes que tiene que ver con la propia ciudad de Marco Polo porque en un momento dado el gran Khan le pregunta a Marco Polo si conoce una ciudad con estas características dice Kublai Khan lo siguiente ¿te ha sucedido alguna vez ver una ciudad que se parezca a esta? dice preguntaba Kublai a Marco Polo asomando la mano ensortijada por el baldaquino del Bucentauro Imperial para señalar los puentes que se arquean sobre los canales ahí empieza la descripción de la ciudad los puentes que se arquean sobre los canales los palacios principescos cuyos umbrales de mármol se sumergen en el agua el ir y venir de las embarcaciones livianas que dan vueltas en zig zag impulsadas por largos remos las gabarras que descargaban cestas de hortalizas en las plazas de los mercados los balcones las glorietas las cúpulas los campaniles los jardines de las islas que verdeaban en el gris de la laguna ¿no? ¿qué ciudad es esa? pues es la ciudad de Marco Polo y Marco Polo le dice esa ciudad no la conozco o sea le está describiendo Venecia y parece la más fantástica de todas las ciudades ¿no? del mismo modo en que el propio Marco Polo ha descrito algunas ciudades ciertas por ejemplo París dice una ciudad donde en las tardes los hombres regresan a casa empuñando una barra de pan es una manera muy real y muy rara de describir París pero es cierto todo mundo compra las baguettes por estas cosas obsesivas de los europeos de que todo se tiene que hacer a ciertas horas sale de trabajar la gente va a comprar una baguette y entonces todos regresan a su casa con una barra de pan así entonces así la describe París bueno entonces Marco Polo dice y entonces le dice el Kublai Khan le dice pero reflexiona bien y Marco Polo dice pues quizá he viajado tanto y he interpretando tantas ciudades que ya perdí mi propia ciudad y quizá lo que he hecho es viajar para desconocer mi ciudad y lo dice ya con tristeza con melancolía pues muy bonito que de todas las ciudades del mundo la que no reconoce es la suya que además es la más fantástica de todas bueno siguiendo estos procedimientos ya voy a acabar porque la obra de Calvino fue muy rica pero pues para ser fiel a su gramática hay que tratar de hacer un panorama de sus obras invitando por supuesto a su lectura escribe el castillo de los destinos cruzados que es la historia de un grupo de viajeros que han perdido el habla porque pasaron por un bosque encantado pierden el habla llegan a una taberna y de qué sirve llegar a una taberna cuando eres un viajero si no puedes contar tu viaje entonces alguien tiene un mazo de barajas es un mazo del tarot y dice cuéntame tu viaje y entonces empiezan a contar a través de las barajas y así es como se hace una historia combinatoria lanzando las barajas del tarot surge una historia que tiene que escribir Calvino y luego en 1979 escribe una novela sobre el arte de escribir novelas que se llama Si una noche de invierno un viajero es un título extraño porque es un título incondicional o sea si una noche de invierno un viajero entonces ¿qué? falta el complemento de la oración ¿no? ese complemento no llega porque la novela va a tratar del inicio de novelas o sea es una novela potencial es una novela que solamente consta de principios de novelas que no siguen y la novela es el conjunto de esas novelas posibles que no se desarrollan una es una novela japonesa otra es una novela policiaca y así sucesivamente entonces es una novela sobre el arte no sólo de escribir novelas sino de leerlas porque el protagonista es el lector entonces dice tu lector está sentado en tu cuarto leyendo el último libro de Ítalo Calvino abres la página 3 y tú estás en la página 3 y entonces empieza a describir vean qué manera tan interesante de describir la novela dice la novela comienza en una estación de ferrocarril o sea no empieza describiendo una estación de ferrocarril sino empieza describiendo la novela que comienza con una estación de ferrocarril y un poquito más adelante dice una nube de humo oculta parte del primer párrafo o sea estamos en una estación de ferrocarril hay una nube de humo pero la nube de humo no oculta el andén oculta el primer párrafo entonces se está mezclando el texto con la realidad entonces es una novela dentro de la novela una metanovela y una obra potencial donde todo es como dicen los especialistas insípid es decir principio y esto lo hizo justamente utilizando los métodos combinatorios que había aprendido en el Ulipo entonces todo esto lleva a Calvino a perfeccionar sus recursos haciendo series trabajando en series porque las series te obligan a algo por ejemplo si voy a escribir sobre los pecados capitales pues a lo mejor no tengo mucho que decir sobre la gula pero ya me metí en esta asignatura entonces me voy a forzar a mí mismo a hacer cosas entonces estos obstáculos creativos lo van forzando y va viendo cosas escribe un libro en donde él tiene un alter ego que lo representa que se llama Palomar Palomar ustedes saben es el nombre de uno de los más famosos observatorios astronómicos que hay está en Estados Unidos en el monte Palomar entonces este seudónimo es justamente el de alguien que ve el mundo como si él fuera un observatorio y entonces pone en distintas circunstancias a su personaje y este personaje como todos los de Calvino trata de ver el mundo como un lenguaje por ejemplo obliga a Palomar a ir de vacaciones Palomar va de vacaciones y va a una playa en donde se ha puesto de moda en Europa que las playas sean toples entonces no es una playa nudista pero es una playa donde las mujeres se pueden asolear sin la parte superior del bikini y él pertenece a una tradición una generación católica en donde pues no está acostumbrado a ver los pechos desnudos de las mujeres este pasaje se llama el pecho desnudo él como persona liberal le parece muy positivo que las mujeres si quieren asolearse descubriendo los pechos se asoleen descubriendo los pechos entonces él va por la playa y hay una mujer que se está asoleando ahí con los pechos desnudos y entonces él empieza a caminar y ahí empieza la neurosis del lenguaje él dice no voy a ver a la mujer no voy a ver a la mujer porque ella está ejerciendo su libertad de asolearse sin que yo la vea ¿no? y entonces ¿por qué la voy a ver yo? ¿no? eso no está bien sigue caminando y dice bueno pero a ver no hay nada más natural en el mundo que ver las cosas que tiene el mundo si esta mujer se pone aquí se pone pues porque quiere que la vean entonces debo verla pero sin insistencia la tengo que ver de manera sutil siguiente argumentación y sigue vean ustedes o sea nuevamente como él construye una historia para pensar ¿no? y entonces siguiente pensamiento no dice pero es una mujer muy atractiva es una mujer muy atractiva y está ahí desnuda y yo pues la verdad no tengo que verla así nada más a la distraída sino que pues realmente yo digo si yo veo un árbol maravilloso pues tengo que detenerme ante el árbol maravilloso entonces yo tengo que prestarle atención tengo que prestarle atención y entonces va haciendo estos cambios hasta que claro llega la mujer y la mujer dice se le queda viendo como si fuera el peor de los sátiros se levanta se cubre y se va y entonces dice una vez más la tradición fue más fuerte que mis reflexiones intelectuales entonces así acaba ese cuento luego tiene otro ubicado en México ubicado en México que es sobre la dificultad de entender los lenguajes que nosotros no comprendemos ese pasaje de Palomar se va de vacaciones y se va a Oaxaca y hay uno que se llama Serpientes y Calaveras entonces está en una región arqueológica en una región arqueológica y va acompañado de un intelectual mexicano él fue muy amigo de Octavio Paz pero no sabemos si era Octavio Paz pues un intelectual mexicano al que le gusta que todo sea un símbolo al que le gusta que todo tenga una elocuencia entonces él por ejemplo dice ¿qué es esa piedra? esa piedra es una represión sagrada de Quetzalcóatl Quetzalcóatl la serpiente emplumada la serpiente emplumada era un dios que era extraordinario porque era un dios ilustrado pero que nunca se había visto en el espejo nunca se había visto en el espejo hasta que Tezcatlipoca que llegó con el espejo humeante en donde el hombre escrutaba su destino inescapable le puso el espejo enfrente de sí y se vio por primera vez ante el espejo y vio que era una serpiente emplumada y se horrorizó de su aspecto y entonces arrojó el espejo y lo enterró para no volverse a ver nunca y huyó despavorido y nunca más volvió el dios ilustrado el gran desafío de los mexicanos es reconocer su propio rostro no nos atrevemos a vernos al espejo cuando desenterremos ese espejo que dejó Quetzalcóatl volveremos a hacer lo mismo todo esto se puede ver en esta piedra wow Palomar se queda impactado y luego le pregunta otra cosa y le dice ¿qué es eso? esa es una roca que es un símbolo que es un signo que es una catástrofe que es una lluvia que es así o sea torrente torrente de explicaciones y en eso llegan unos niños con un maestro y llega a la misma piedra en donde el intelectual había dicho todas estas cosas y los niños le dicen maestro, maestro ¿qué significa esa piedra? y el maestro dice no se sabe lo que significa y entonces Palomar dice ¿cuál de las dos interpretaciones es mejor? dice la verdad es que las dos me parecen igualmente convincentes o sea me parece extraordinario que alguien pueda decir todo esto pero también me parece extraordinario ver una piedra antigua y decir no sabemos lo que significa ¿no? entonces ahí se queda en un empate digamos y es parte digamos de cómo pone en juego su inteligencia Calvino bueno él muere en 1985 exactamente el mismo día de septiembre del terremoto de la Ciudad de México él estaba en Siena tiene un derrame cerebral estaba preparando las conferencias con sus seis propuestas para el próximo milenio y ahí muere se publica de manera póstuma muchos libros de él pero hay uno que no quiero dejar de mencionar porque también tiene que ver con nosotros recordemos el padre de Calvino había estado en México él fue muy amigo de Octavio Paz vino varias veces a nuestro país estuvo casado con Esther Singer que tenía familia argentina y bueno fue una gente muy cercana a nuestro país y entonces su último libro ahí el sistema que escoge es escribir de los cinco sentidos y de los cinco sentidos alcanzó a escribir de tres uno es el olfato nuevamente el olfato como lenguaje porque se trata de un hombre que está enamorado de una fragancia que respiró en el cuello de una mujer respiró la fragancia y entonces va por todas las perfumerías de París en la gran ciudad de los perfumes buscando esa fragancia y claro un perfumista le dice te equivocas no vas a encontrar esa fragancia porque el olor de que tú respiraste es mitad la fragancia y mitad la mujer en cada piel el perfume despierta un olor diferente entonces tú ya tienes el perfume pero necesitas la mujer que lo complete entonces lo que tienes que buscar estás buscando de manera equivocada no debes buscar los perfumes debes buscar la mujer y entonces ahí es esa combinación para llegar por el olfato el del oído se llama un rey escucha que se hizo ópera con música de Luciano Berio un músico que también utilizaba sistemas combinatorios para componer y es la historia de un rey que está inmóvil en su trono y sólo se entera de su reino por lo que le dicen del reino y por los sonidos es un poco como Kublai Khan en las ciudades invisibles entonces sólo a través de los sonidos entonces él no ve nada y prácticamente no hace nada solamente escucha se llama un rey escucha bueno y el que más nos interesa a nosotros es el del gusto porque el del gusto se llama bajo el sol jaguar por la idea prehispánica del dios que es el sol jaguar originalmente se llamaba sabor saber porque tienen la misma etimología el sabor y el saber aprendes con el gusto entonces esto se ubica en Oaxaca se ubica en Oaxaca y vean ustedes que elocuente y provocadora interpretación del gusto a partir de la cocina mexicana de Ítalo Calvino o sea gracias a esta manera de descifrar lenguajes se escribe un relato maravilloso él se hospeda en el hotel camino real de la ciudad de Oaxaca yo les recomiendo que vayan no necesariamente que se hospeden no estoy haciendo publicidad para el hotel pero pueden entrar porque es un antiguo convento es muy bonito muy bonito y en la recepción está el cuadro hay un cuadro de un sacerdote y de una monja era un convento de las monjas de Santa Catalina de Siena y él se entera que ese el sacerdote que está ahí era el sacerdote que visitaba puntualmente a las monjas y las monjas le preparaban de comer y entonces empieza a analizar la comida mexicana que es tan sustanciosa con salsas tan contundentes y buena parte de la comida mexicana como sabemos se originó en los conventos el mole por ejemplo si no se originó se perfeccionó en los conventos en Puebla y Oaxaca y otros lugares entonces Calvino dice bueno hay un tipo de comida que es afrodisíaca el afrodisíaco tiene como principio que tú comes algo y te excitas y entonces buscas a otra persona buscas una pareja para consumar tu deseo erótico dice pero hay una comida afrodisíaca en un sentido absoluto o sea es tan sensacional esa comida que ya no necesitas buscar otro cuerpo porque ya todo el placer está en la comida y la comida mexicana tiene un poco esa característica porque dice el sacerdote no podía buscar un afrodisíaco porque era sacerdote y la monja tampoco podía buscar un afrodisíaco pero la monja le podía preparar guisos al sacerdote tan placenteros que ya nadie necesitaba ni una novia ni un novio había nada más ahí estaba el placer absoluto entonces la primera reflexión que hace pero luego va a Monte Albán a Mitla a otras zonas arqueológicas se entera bastante en detalle de los sacrificios humanos ve figuras después en el sureste mexicano como el Chacmol las ha visto también en Tula y el Chacmol como saben es esta figura que está así recostada y tiene como una vasija que establece un contacto entre el ombligo sagrado en la cima de la pirámide y el cielo y entonces empieza a inquirir Calvino bueno y qué pasa con la carne de los sacrificados bueno la carne de los sacrificados llegaban los zopilotes comían los restos y se los llevaban al cielo los pájaros que se llevaban la carne al cielo era una comunión entre el ser humano y la divinidad entonces eran mensajeros de la divinidad bueno pero algo que daba de esa carne que se hacía con el resto entonces claro le cuesta trabajo que alguien le diga pero es la verdad dice bueno muchas veces se comía esa carne y entonces Calvino dice claro el pipián mexicano el mole amarillo de Oaxaca el mole negro entonces es la comida ideal para comerte al prójimo sin que te des cuenta que es el prójimo ¿no? o sea se necesita una cocina súper condimentada porque además se trata de una comunión sagrada o sea si ya este sacrificado fue parte de un ritual parte de una ofrenda consumir esa ofrenda es incorporarte al cuerpo que ya es un cuerpo sacralizado es también una de las características por lo que la comunión el cuerpo de Cristo fue tan fácilmente recibida entre nosotros había también dioses comestibles de amaranto etcétera entonces esta ingesta pero claro se necesita entonces dice si para los sacerdotes podía ser un afrodisíaco absoluto también puede ser la comida ideal para practicar la antropofagia para ocultar el sabor de la carne humana o tal vez incluso para realzarlo y para potenciarlo al máximo entonces una interpretación profundamente provocadora pero que parte de todos estos códigos de lenguaje finalmente va a Palenque y en Palenque que es una necrópolis está la tumba de Pacal II y entonces él llega recorre la tumba de Pacal II piensa en la muerte y entonces empieza a sentir la presencia de todos los insectos que están en la selva que rodea Palenque los insectos que beben su sudor y todo y entonces dice bueno finalmente toda la naturaleza todo el cosmos no es más que una digestión o sea el mundo se está comiendo y reciclando a sí mismo continuamente y es lo más natural que hay y el vehículo fundamental para formar parte de esta ingesta del mundo es la cocina mexicana entonces bueno es un gran homenaje perturbador un poco pero un gran homenaje a la cocina mexicana bueno este ha sido un recorrido veloz por una de las trayectorias más creativas del siglo XX un pensador que no dejó nunca de provocar de transformarse de cambiar y que buscó siempre un camino hacia la imaginación buscando una levedad sin escapismos diría yo que eso es lo más importante no sustraerse del mundo para negarlo sino alejarse un poco para verlo mejor y para estar en él y quisiera concluir con una reflexión la última de las ciudades invisibles en donde justamente pone en escena esta levedad sin escapismos cuál es el cometido ético de todos nosotros qué es lo que debemos hacer él que vivió el fascismo que vivió la segunda guerra mundial que vivió la deshumanización posterior conoce el mal lo conoce entre nosotros y qué debemos hacer dice combatirlo a través de la imaginación y entendernos a través de la imaginación por eso en las ciudades invisibles concluye Marco Polo diciéndole esto al emperador de los tártaros el infierno de los vivos no es algo por venir hay uno el que ya existe aquí el infierno que habitamos todos los días que formamos estando juntos hay dos maneras de no sufrirlo la primera es fácil para muchos aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo la segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio yo creo que esto es una lección maestra para nosotros que vivimos justamente en tiempos violentos que sabemos que el infierno puede estar en nosotros puede estar en el entorno que nos rodea pero que también podemos combatirlo en espacios como este donde podemos demostrar que hay cosas que no son infierno muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias alguna persona entre el público desea hacer alguna pregunta para que se grave es que como están grabando le piden un micrófono ah, magnífico ya ahí tiene el micro muchas gracias felicitarlo por esa extraordinaria descripción y yo diría esa axiología de la personalidad de Italo Calvino veo yo que en toda la obra de él juega con dos mundos no jugar en el sentido desordenado sino analítico el mundo de la realidad y el mundo propio entonces esto lo aleja Juan a Calvino de los existencialistas que fue una una reacción de la segunda guerra mundial especialmente porque el ismo dice no, no a mí no me interesa todo yo lo que quiero es existir porque es lo que pero Calvino no Calvino dice vamos a ver los dos mundos el exterior y el interior yo pensaba preguntarle cuál tenía prioridad pero ya con sus últimas palabras ya no dices yo creo que él hacía un cóctel muy bien combinado de los dos no sé si usted llegó en lo correcto y finalmente le pregunto las otras pláticas van a ser aquí mismo y qué días muchas gracias sí efectivamente lo que comenta me parece muy pertinente lo que acaba de decir porque el existencialismo en efecto surgía de un desencanto surgía de un desencanto de que ya no podemos creer en las religiones no podemos creer en los valores externos etcétera y la guerra pues nos ha demostrado que el ser humano es cruento y que sin embargo tenemos que ser libres y tenemos que elegir entonces es como una exigencia ética muy fuerte en circunstancias muy extremas y esto lo supera Calvino a través de la imaginación que le da mucha alegría entonces efectivamente como usted muy bien dijo hace un cóctel o sea no es ajeno a la realidad sigue siendo testigo de la realidad pero la va dotando de imaginación de fantasía para poder de manera lúdica trascenderla las otras tres charlas me parece que ya tenemos fechas pero yo creo que se las tenemos que dar por internet porque creo que la siguiente es sobre Milan Kundera que es otro autor que pensó mucho desde la literatura Milan Kundera esa me parece que es el 30 de marzo pero van a ser virtuales esas van a ser virtuales las siguientes tres entonces la siguiente es sobre Milan Kundera y luego vamos a ver a un escritor peruano en combinación con un escritor mexicano argentino venezolano Alejandro Rossi que es Julio Ramón Ribeiro y Alejandro Rossi luego vamos a ver a dos escritores argentinos Di Benedetto y Juan José Saer tratando de seguir siempre en este esquema de escritores que hacen narrativa y a partir de la narrativa llegan a la reflexión gracias muchas gracias ¿alguien más? bueno pues muchísimas gracias si nadie tiene ya ningún comentario o duda o pregunta pues yo aprovecho para hacer un comercial mañana presento mi novela más reciente La Tierra de la Gran Promesa eso es aquí a las seis de la tarde ¿verdad? es a las seis entonces pues quien quiera venir aquí los espero muchas gracias por haberme acompañado hasta luego la Universidad Autónoma de Nuevo León agradece su presencia en este evento y los invita a continuar disfrutando de las actividades de nuestra máxima fiesta literaria buenas noches WALER 2022 regresa a la presencialidad del 16 al 20 de marzo los pasillos del Colegio Civil Centro Cultural Universitario serán testigos una vez más del encuentro entre los libros y sus lectores con el Colegio Nacional como invitado de honor la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora Luis Fernando Lara Susana Lizano Juan Villoro Alejandro Palomas Leonardo López Luján Hernán Lara Zavala Beatriz Espejo Jazmina Barrera Alberto Ruiz Sánchez Silvia Cheren Benito Taibo Janet L. Clarion Celia del Palacio Imanol Canellada Cecilia Audave Florentino Solano Consulta la programación completa en waleer.uanl.mx En su doceava edición Waleer comparte y vive los libros por el saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!